Adolorido y estresado, Danilo Carrera dice cómo está después de romper con Michelle Ranaut. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Será a principios de este año que tristemente Danilo Carrera y Michelle Ranaut decidirían tomar caminos separados el uno y el otro. A pesar que hasta ese día, y hasta el día de hoy, aún prevalece el gran amor que se tienen el uno por el otro. Y es que, por parte de Danilo Carrera, viajaría a su natal, Guayaquil, para promocionar así su nuevo libro titulado, Cuando nadie me ve, el famoso galán, que ha participado así en varias producciones de Televisa. En los últimos días, se ha puesto bastante abierto ante el ojo público y ante sus fans. Y es que el famoso se decidió lanzarse por sus sueños, y tras escribir un nuevo libro, viajaría en una gira para promocionar así en Ecuador. Este nuevo libro, a dos meses de separarse en sus caminos, Danilo Carrera confesó que se siente estresado y bastante cansado. Fue por medio de a través de Univision, donde Danilo Carrera se puede ver en un video, que se dejó ver en un spa, donde le ayudaron a relajarse y recibir un mensaje para intentar quitarse un poco de estrés. Esto un poco dolorido y estresado, comentaría la terapeuta que atendería al propio Danilo, y quien señaló que aparentemente sufre de tensión en la espalda y retención de líquido, algo que puede ser un tanto peligroso. Y es que si realmente parte de toda esa presión que tiene Danilo Carrera hasta el día de hoy, es debido a sus proyectos profesionales. Cierta parte realmente tiene conexión con Michelle Ranaut, ya que prácticamente, por no decir cada minuto, a través de redes sociales, le cuestionan acerca de que se volverá con Michelle Ranaut, puesto que era la pareja de ensueño para bastantes personas, inclusive la relación de Danilo con el hijo de Michelle, parecían realmente padre-hijo. Y es que la única razón por la cual Michelle y Danilo terminarían, es que Danilo no está en planes de tener un hijo por ahora, y Michelle es algo que quiere tener ya, para que tenga relación con el propio pequeño, y no se separen por muchísimos años. Y es que a través de una entrevista también reciente, Michelle ha asegurado que estaría dispuesta a prácticamente todo, con tal de tener otro hijo, un hermanito para Marcelo. Y es que todo eso se refuerza, ya que Danilo Carrera ha comentado así en varias ocasiones, soy muy intenso en todo, y he amado tanto, con Michelle viví momentos mágicos, y visitamos maravillas del mundo, viajamos, hemos crecido juntos y maduramos, ¿sería tonto borrar todo eso? Mencionaría así, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías cómo se encontraba Danilo Carrera en esos momentos? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós.